Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Saludos desde el centro de prensa, desde el media center del recorrido Los Ángeles Country Club, del US Open, de la 123 edición del US Open Championship, tercer grande de la temporada. Aquí está ya la bola provisional, aquí está Ten Golf. Acabamos de aterrizar y les vamos a contar todos los detalles desde el epicentro, donde se va a jugar este esperado grande siempre por la dificultad y por ese rap del que ya se está hablando y que les vamos a ir contando. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 13 de junio. Es una de estas bolas provisionales especiales de grande, de semana de mayor, que venimos haciendo aquí en este podcast de Ten Golf y que, por supuesto, no podía faltar en este US Open. Recién aterrizados en Los Ángeles Country Club. Llegábamos ayer a la ciudad y hoy, por fin, hemos podido pisar el campo, llegando muy tempranito por la mañana. Primeras sensaciones, no hemos visto demasiado todavía del campo, no hemos visto prácticamente nada, pero por lo menos sí estamos ya situados y nos hacemos una idea de cómo es el campo que va a acoger por primera vez en su historia, este campo, el US Open. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, el US Open y cualquier grande. Nunca ha acogido un grande, siendo uno de los campos más realmente prestigiosos en todas estas listas que gustan tanto a los americanos, de campos y demás. Bueno, pues, un debut que ha levantado grandes expectativas, ¿no, Alejandro? Por cierto, por cierto, por cierto, lo de Beverly Hills, que suena muy bien y nos suena a todos, hemos crecido todos con Beverly Hills, no me preguntes por qué, pero es algo como si estuviese ahí al pie de nuestra casa, ¿no? Lo de Hills, concretamente, literalmente tiene su sentido, ¿no? Sí, sí, tiene absolutamente todo el sentido. A ver, te cuento, la primera impresión, al menos, ¿no?, que queda cuando uno aterriza en Los Ángeles Country Club es que estamos ante un recorrido con muchos desniveles, es decir, es un campo en el que, por ejemplo, hay dos campos, ¿no?, vamos a situarnos un poco, ¿no? Los Ángeles Country Club está metido en todo el corazón de Beverly Hills, está en el barrio de Beverly Hills, está a unos, para que se hagan una idea, está justo en medio entre el Paseo de la Fama de Hollywood, el mítico Paseo de la Fama donde ponen las manitas, ¿no?, las huellas, las estrellas de Hollywood, está a unos 10 kilómetros del Paseo de la Fama y a unos 10 kilómetros, quizá algo menos, del famoso Muelle de Santa Mónica, ese que hemos visto en tantísimas películas y en tantísimas series de televisión. Bueno, pues ahí en medio está Los Ángeles Country Club. No se ve prácticamente el campo. Tú no te das cuenta de que estás entrando en un campo de golf hasta que ya estás dentro, prácticamente, hasta que estás metido dentro del campo de golf porque está absolutamente, bueno, pues, ¿cómo se dice?, está absolutamente camuflado dentro del propio Beverly Hills, de las casas, de las urbanizaciones que hay por esta zona y no se ve, no se ve hasta que estás, pues, como te digo, ya dentro. Y efectivamente, Beverly Hills, pues, para mí ha sido la primera impresión, David, nada más entrar en el campo, la primera impresión ha sido, bueno, esto, esto es, esto hay que hacer piernas, es una semana para hacer piernas. Pienso sobre todo en los Cádiz y hay mucho desnivel, hay mucha subida y bajada. Es un campo sube y baja. Por ejemplo, entre la parte más sur del campo y en la parte más norte del campo, recordemos que Los Ángeles Country Club tiene dos recorridos. El recorrido sur, que no se usa esta semana, es el que, bueno, pues, se usa para toda la intendencia, para todas las carpas, para zona de parking y demás, y el recorrido norte, que es donde se juega el US Open. Bueno, pues, entre la parte más alta del campo y la parte más baja puede haber unos 50 metros, más o menos, ¿no? Además, me apuntabas tú el dato, David, que tú eres mejor que yo para esas cosas, para mirar esos desniveles, pero más o menos puede haber unos 50 metros. O sea, que efectivamente es una semana para hacer piernas y donde… Sí, 50 metros de desnivel. O sea, hay que pensar que no es moco de pavo, no es poca cosa, ¿no? 50 metros de desnivel. Mira, te lo estoy haciendo sobre la marcha, Alejandro. Efectivamente, entre el punto más bajo del recorrido sur y el punto más alto del recorrido norte, porque el campo va así, ¿no? En ascendente de sur a norte. Sí. Entre el punto más bajo y el más alto del campo norte, hay dos kilómetros en línea recta, ¿no? Bueno, pues en dos kilómetros, 50, 60 metros de desnivel, no está mal, ¿eh? No está… No está nada mal. De hecho, mira, en una… Bueno, Hills, Hills, Alejandro Hills, cuando en Estados Unidos te ponen Hills, es que hay un monte o una colinita o algo por ahí. Es que ese es el… Y cuando te ponen no sé qué river, es que hay un río, que no le den más vueltas. Sí, sí, no, sí. Para eso son bastante indicativos. O sea, no se andan con subterfugios para decirte cómo son las cosas, ¿no? No, efectivamente. Y además, Hills es colinas. Pues si fuera Hills, solo… Beverly Hills, es que solo hay una colina. No, no. Pero es Hills, porque hay muchas. Y efectivamente hay muchas colinas en este barrio tan famosísimo, de Los Ángeles, que vamos, que estamos en todo el meollo, David, que este campo está en todo el meollo de uno de los barrios más famosos de Estados Unidos, diría yo, ¿no? Uno de los barrios más famosos del mundo, donde se supone que están todas las estrellas. No hemos visto ninguna todavía, pero se supone que viven por aquí, ¿no? Y demás, en algunos casoplones que hay por la zona. Exacto. Y muy cerca, por supuesto, también de Santa Mónica, ¿no? O sea, de zonas muy reconocibles, que sobre todo, pues gracias al cine, ¿no? Que nos la han enseñado en tantas y tantas películas. Bueno, pues aquí estamos. Te decía, ¿no? Que para que se hagan una idea sobre… Déjame dar una punta, Alejandro, de algo que estabas comentando antes. Hay que pensar que este campo, o sea, el Los Ángeles Country Club, en su actual situación data de eso, de 1920, más o menos. En 1921 ya estaban los dos campos, el sur y el norte. Y esa está en 1928, ya lo decíamos en la anterior bola provisional, cuando, digamos, que quedan diseñados los campos como son ahora. Lógicamente, con las diferencias de las remodelaciones que ha habido, la última de Gil Hans y demás. Pero bueno, más o menos, para entendernos. Bueno, si uno ve fotos de aquellos años 20, ¿no? Felices años 20, ¿no? Se decía. Correcto. Del siglo pasado. Realmente, lo que había era un campo de golf que se estaba haciendo, o que se acababa de hacer, y prácticamente nada alrededor. Pero lo que había alrededor eran granjas, más bien de agrícolas. Luego, poco más adelante, lo que hubo fueron pozos de petróleo, pero todo en un paisaje muy, 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 muy limpio, muy abierto. Y tú dices, es que no se ve el campo de golf. Lógico, porque lo han ido arropando las casas, todas las urbanizaciones, hasta el punto que, si uno ve el mapa, o sea, la actual situación, es que está realmente encajonado, ¿no? Es una preciosidad, por otro lado, lo que suele ocurrir en estos campos ya tan cuajados, y con, bueno, pues eso, con un siglo, ¿no? Con un siglo de edad a sus espaldas. Claro, casi te diría, David, que ejerce casi como de pulmón verde de toda esta zona. Que hay mucha vegetación aquí, ¿eh? Por cierto, que es otra de las cosas que me ha sorprendido tremendamente de esta zona. Yo no te digo que todo Los Ángeles sea igual, porque no lo conozco, evidentemente. Pero, desde luego, la zona de Beverly Hills, de Santa Mónica, por donde nosotros estamos, que además, el apartamento, ¿no? Los cuarteles generales, o el cuartel general de esta semana de Tengolf y del Correo, ¿no? Con el compañero Iván Orio, que estamos esta semana en el mismo apartamento, está rodeado de árboles, pero que tú dices, este tío lleva aquí más de 200 años, ¿eh? Este no acaba de llegar, este árbol aquí, ¿no? Y realmente hay muchísima vegetación. Bueno, pues el campo también ejerce de pulmón verde. Fíjate si está metidísimo en el día a día de este barrio, de esta zona de Los Ángeles, que pegado al campo de golf hay un parque público. O sea, donde hoy a nosotros nos ha dejado el shuttle, el autobús, ¿no? Que nos trae desde donde está el parking de prensa de los medios de comunicación hasta el campo de golf, que son 5 o 7 minutos en el autobús, nada más. Bueno, pues donde para el autobús es una zona pública. De hecho, nos hemos bajado y ahí estaban paseando, pues, unos señores y unas señoras muy ufanos con sus perros, ¿no? Y disfrutando del parque. O sea, que es que está absolutamente metido y no te das cuenta de que llegas hasta que estás ya adentro, ¿no? En ese sentido, como tú dices, David, es una auténtica maravilla, ¿no? Es un campo absolutamente, bueno, cuajado es una tontería. Es decir, cuajado, imagínense, son 100 años, ¿no? O sea, que realmente la primera impresión es muy buena. Ya veremos, todavía no hemos podido ver los hoyos, de verdad, ¿no? Para que se hagan una idea, el centro de prensa, el media center donde estamos, que está en alto, está en una de esas zonas de colina, digamos, ¿no? En alto del recorrido de Los Ángeles Country Club. Pues desde aquí apenas lo único que se puede ver bien, más o menos, desde un lateral del centro de prensa es el campo de prácticas, ¿eh? Que es un campo de prácticas pequeñito, ¿no? Es un campo de prácticas muy grande, ¿eh? Bueno, pues el campo de prácticas sí se ve desde aquí, pero apenas se ve ya ningún otro hoyo. Ya hay que, bueno, pues salir del centro de prensa, andar un poco y entonces ya sí te encuentras rápidamente con el hoyo 1, el 18, en fin, todo eso, ¿no? Y también... Mira, Alejandro, Alejandro, si te asomas al atardecer, cuando ya estéis recogiendo para iros, si te asomas, sobre todo en estos días previos al torneo, si te asomas a la tercera, a esa ventana que da al campo de prácticas, según nos cuentas, podrás distinguir ahí, a lo lejos, la figura clara y precisa de Aaron Ray, que está allí todavía dando algunas bolas. Antes era DJ Singh, ¿no? O sea, antes, hace unos años, tú hubieses encontrado sí o sí con la figura imponente de DJ Singh. Bueno, pues ahora es la de Aaron Ray. Allí lo verás, ¿eh? No sé ni siquiera si Aaron Ray está en 6.0 Open, creo que sí, ¿no? Sí, 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 creo que se ha clasificado. Sí, sí, creo que... Y si no estará también, y si no estará, y si no estará también, efectivamente, porque él querrá dar unas bolas, ahí en clara, en clara pelea, en clara un pique, porque ellos se pican entre ellos seguramente de Chambó, que también estará también aprovechando el atardecer para dar una... No, pero a de Chambó ya se la ha pasado, ya se la ha pasado esa fiebre, yo creo, ¿eh? Sí, 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 ya no está tanto, ¿no? Ya no está tanto como estaba antes, pero sí, sí, ya te contaré esa foto con Aaron Ray, ¿no? Cuando se vaya llenando el sol. Oye, por último, en cuestiones orográficas, porque es un detalle interesante, ¿no? Es interesante, sí, sí. También lo hemos comentado en la pasada, muy de pasada, pero precisamente en el sentido de todos los que estamos hablando, que el campo se hizo sobre unas colinas, ¿no? Y según vas yendo más al norte, vas, va... Se sigue ascendiendo, ¿no? Se sigue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y el campo, los dos recorridos, están atravesados de todas las maneras, modos y maneras, por lo que ellos llaman la barranca, ¿no? Tan famosa la barranca, que no dejan de ser las torrenteras por donde descendía el agua en aquellos tiempos, ¿no? Sí. De manera, pues eso, salvaje, desordenada, de las colinas, ¿no? Cuando llovía, ¿no? Si es que llueve por ahí alguna vez, pero, vamos, que sí que llueve. Que sí, que sí. Toma que lloverá lo bestia. Las pocas veces que llueve, lloverá lo bestia, como suele ser habitual en este país. Primero te llueve a lo bestia. Lo que siempre decimos, Alejandro. Primero te llueve a lo bestia y luego te vas a hacer una cena y te ponen un bol de ensalada donde cabe toda tu familia. Efectivamente. Efectivamente. Por cierto, que comentabas antes, voy a comentar a tono, a modo anécdota de dietario, incluso te diría, pero bueno, es que es una de las imágenes al llegar a Los Ángeles que más impactado me han dejado. Bueno, me ha hecho más gracia que impacto, pero que tiene su aquel. Decías que esto, cuando aquí construyeron Los Ángeles Country Club, lo que había alrededor eran muchas granjas. Granjas y tal, pues me imagino que de agricultura y de ganado, de todo tipo, ¿no? Y también vivienda, en fin, de todo tipo de cosas. Bueno, pues alguna reminiscencia ha debido quedar, porque ayer cuando paseábamos por el Hollywood Boulevard, por la tarde, cuando aterrizamos en Los Ángeles y después de instalarnos en el apartamento, pues fuimos a cenar por la zona y nada, pues nos fuimos a Hollywood Boulevard, que hay ahí pues diferentes sitios para cenar y tal. Bueno, pues ya a la vuelta, nada, pasamos por una zona donde había bastante ambientillo, había gente paseando, tal. Es una zona extraña de Estados Unidos, porque aquí hay mucha gente paseando. Ya sabes, David, que no es muy habitual en Estados Unidos, se va en coche a todos lados. Bueno, pues aquí está muy pensado, es una zona muy residencial y está muy pensado para que la gente pueda andar, las aceras son anchas, en fin. Está pensado de otra manera, ¿no?, a lo habitual en Estados Unidos. Bueno, pues había, nos encontramos con dos, o sea, un chico y una chica, dos jóvenes, tendrían unos 30 años, paseando a dos cabras. Pero dos cabras, 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 o sea, así que debe ser, pues, la reminiscencia de esa época de las granjas, ¿no?, cuando estaban aquí, pero muy serio, con una cuerda y nada, y ahí acariciando a todo el mundo a las cabras. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Con faxteis sobre ellos o no? ¿El qué? ¡A David, al final! ¡A David, al final habíais venido! Mira, los chicos de Tengolf, los chicos de Tengolf, amarrados a una cuerda. Pues no nos vendría mal de vez en cuando, sí, sí, que nos pusieran una cuerda, la verdad es que sí, pero bueno, eso es la... Bueno, eso, que allí la cabra no tira al monte, tira al gil, ¿eh? Exactamente, tira al gil, tira al gil. Bueno, es que aquí hay personajes de mucho tipo y de mucho pelaje, ¿eh? La verdad que es una zona curiosa y te encuentras, pues eso, desde el más hiper multimillonario con el coche de última gama y extraordinario, pues hasta, evidentemente, pues el tío que está parado en una esquina declamando, ¿no? Y haciendo una serie de, pues, oraciones y hablando de Jesús y tal. Es un sitio, la verdad, que muy peculiar, muy peculiar y muy particular y con un ambiente muy curioso, ¿no? Con gente de todo tipo, muy cosmopolita, David, muy cosmopolita, que es esta zona. Como tiene que ser, como tiene que ser. Exactamente, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que ya estamos más o menos situados, ¿no? Ya estamos situados en Los Ángeles Country Club, en lo que nos hemos, bueno, lo que nos hemos encontrado. Ya decimos, ¿eh? Que llevamos muy poquito tiempo, les iremos contando más detalles en las próximas bolas provisionales. Quizá lo más llamativo, David, nada más aterrizar en Los Ángeles, como tú bien decías, y que se le ha dado mucha importancia en los medios de comunicación de Estados Unidos, ha sido, pues, esa investigación que ha abierto el Senado de los Estados Unidos a petición de un senador demócrata, que, bueno, pues, que precisamente es el presidente del subcomité de investigación del Senado. Bueno, pues, ese senador demócrata ha abierto una investigación para, bueno, pues, estudiar exactamente en qué consiste la fusión entre el PGA Tour, el Deep World Tour y Leaf Golf. Es decir, lo que quieren, sobre todo, determinar es hasta qué punto hay injerencia por parte de un gobierno extranjero, en este caso de Arabia Saudí, en el desarrollo y en los negocios y en el día a día, digamos, de una empresa norteamericana, como va a ser la que se forme. Una empresa que recuerde... Sí, de una empresa más tan señalada y con tanto prestigio, ¿no? Y así, y así, y así, de esa manera la han citado, ¿no?, el tal senador. Claro, es una empresa que va a dirigir el golf mundial, ¿no? No nos olvidemos de esto, ¿no? O sea, que es una empresa que va a ser muy importante, ¿no? Va a dirigir este, pues, los grandes circuitos mundiales de golf. Es verdad que recordemos que quien manda en esa empresa es el PGA Tour, quien manda es Jay Monahan, que va a ser el CEO de esa empresa y tiene más votos que nadie, es decir, tiene más sillones en el Consejo de Administración que nadie, pero se quieren asegurar, en cualquier caso, este senador y este comité de investigación de que, efectivamente, pues, al final no sea una empresa americana dominada por un gobierno extranjero, ¿no? En este caso, Arabia Saudí. Pues, Alejandro, tú lo has dicho, se les ha pedido documentación a todas las partes y si en esa documentación todo cuadra según la nota informativa que se dio en su momento, es decir, que el peso ejecutivo en esa nueva sociedad es del PGA Tour, pues no habrá ningún problema. Se puede entender, se puede entender así, que si no es así, pues comenzarán los problemas, obviamente. Vamos, vamos, vamos a pensar que todo era correcto, ¿no? En aquella nota, la poca información que se ha dado hasta ahora, que es correcta, que es veraz y en cuyo caso, pues, realmente esta investigación no es que quede en nada, pero no llega, no, no, no... No generará ningún problema a la nueva empresa. Exactamente. Así que, bueno, eso es lo que habrá que ver, pero, bueno, aquí, pues, estas cosas en Estados Unidos se toman muy en serio, ¿no? Todo este tema legal y empresarial y, bueno, y vamos a ver hasta dónde llega, porque, efectivamente, quizá a nosotros nos pilla un poco más de lado, ¿no? Que quizás son temas más farraosos, burocráticos, ¿no? Que generalmente, además, no llegan o no acaban absolutamente en nada, pero aquí en Estados Unidos, pues, sí se le da mucha importancia a ese papel del Senado, pues, digamos, de, bueno, pues, del que todo lo ve, ¿no? Y que el todo lo cuida para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Así que esa ha sido la noticia, digamos, externa al US Open, que, bueno, pues, más importante de las últimas horas, ¿no? Esa investigación que se ha abierto. Y después, en cuanto al US Open, pues, David, los horarios de salida, ¿no? Que se conocieron ayer, que salieron este lunes y que nos dejan, pues, a tres españoles jugando en el turno de mañana el jueves, a Jon Ram, a Sergio García y a Pablo Arrazabal, y a los dos debutantes, a Alejandro del Rey y a David Puig, jugando por la tarde el jueves y por la mañana el viernes. Eso es quizá, pues, lo más llamativo, ¿no? De esos horarios, con el partido que le han puesto, por supuesto, a Jon Ram, que es uno de los partidos estelares que íbamos, que cabía esperar que no fuera eso, jugando con Shander Schoffele y con Víctor Hoffland. Exactamente, ¿no? Y importante siempre a estas alturas de la semana ir apuntando esta cuestión de, o mejor dicho, ir relacionando esta cuestión de los horarios de salida con el parte meteorológico, por aquello de que, de si hay algún lado del cuadro que va a salir claramente perjudicado o claramente beneficiado, según se mire. Y de momento, Alejandro, el parte no avisa de grandes asuntos. No parece que vaya a haber mucho movimiento, brisas, un poquito más siempre por la tarde que por la mañana, pero bueno, pero todo muy bien repartido. Es decir, cuando juegues por la mañana tendrás un poquito menos y al día siguiente jugarás por la tarde y tendrás un poquito más, y a la inversa, ¿no? No parece, de entrada, a Marte, siempre con la lógica prudencia, ¿no? Por ir viendo cómo evolucionan esos partes meteorológicos, pero de entrada parece que no va a ser decisivo, ¿no? O que no va a tener mucho peso el hecho de qué lado salgas del cuadro, ¿no? Esta vez. Así es, o sea, no va a influir, parece, demasiado el tiempo en los partidos, ¿no? O en los diferentes tea times, ¿no? Recordemos por situar que John juega el jueves a las 8 y 24 hora local. Recuerden que hay nueve horas de diferencia, o sea, a las 5 y 24 de la tarde en España, en la España peninsular, es cuando sale a jugar John Ram. Y el primero que se pondrá en marcha va a ser Pablo Arrazábal, que sale a las 7.07 de la mañana, a las 4.07 de la tarde en España, con Hayden Buckley y Adam Svensson, ¿no? Así que... ¿Qué tal la mañana allí? ¿Es fresquita? Ah, no, porque pronto os habéis levantado pronto, como siempre. Sí, pues mira, es fresquita, pero no fría. Es decir, perfectamente con un jersey, con una sudadera, se está extraordinariamente bien, con una manga corta y con un jersey. Incluso para los más atrevidos hasta se puede ir sin manga larga, se puede ir directamente con manga corta, pero bueno, siempre un poquito mejor yendo abrigado. Y después hoy, concretamente, al menos en las primeras horas, en lo que estamos viendo ahora mismo, está bastante nublado el cielo. Es verdad que no parece que vaya a llover, pero está plomizo, está muy cubierto el cielo por encima del campo de golf. Y después parece que la temperatura va a ser muy estable, al menos por lo que dice el parte meteorológico, ¿no? Es decir, la máxima va a estar entre 23, 24, 25 grados, no mucho más, y la mínima se va a mover en torno a los 13, 14, 12 grados. O sea, que no va a haber grandes diferencias de temperatura. El frío no va a ser un problema, ni muchísimo menos. Y tampoco parece que el calor, quizá el domingo, quizá el domingo, por esa previsión que ya hemos podido ver, el domingo sí se espera que pueda haber algo más de calor. O sea, que igual lleguemos la máxima a 35, 36 grados y eso ya, pues… Sí, y por lo que parece, en cuanto a precipitaciones, por lo que parece, en caso de que llueva, que no está nada claro, lo haría por la noche siempre, que es una cosa curiosa. Igual que la niebla, ¿no? Puede aparecer niebla durante la noche, pero en principio no parece que vaya a afectar a las horas de juego. Y, bueno, lo dicho, ¿no? Que es un parte muy ordenadito, muy repartidito y que, de momento, no da ventaja a nadie, ¿no? Que, hombre, pues mira, también se agradece, que todos sabemos que el gol ve como es y hay que aceptarlo según venga, ¿no? Pero, oye, un mayor también así de entrada, con esta… justo, con esta justicia, pues tampoco está de más. Sí, sí, totalmente que se agradece. Bueno, y ya saben, ¿eh? En 10 goals les vamos a ir contando, pues, con todo detalle, con todas las historias, todo lo que vaya surgiendo durante esta semana en el US Open. Ya tienen algunas, varias, varias historias realmente muy interesantes. Yo me quedo con dos que realmente a mí me han llamado mucho la atención y que les recomiendo que la lean y es ese dato, ¿no? De ser el primer, el primer, la primera vez en la historia que dos españoles debutan en un grande fuera del British Open, o sea, más allá del Open británico, que son Alejandro del Rey y David Puch, ¿no? Ya saben, esos hombres número 67 y 68. Dos españoles a la vez, dos españoles a la vez. Claro, exacto, o sea, que dos españoles debuten en un grande… No, porque en el US Open ya habían debutado, pues, por ejemplo, Pablo Martín Benavides, había debutado Rafa Cabrera Bello en un US Open, este… alguno me dijo, John Ramm, John Ramm debutó en un US Open también. En el mismo US Open. Exacto, pero que lo hayan hecho dos a la vez, en el mismo US Open era un suceso que solo había ocurrido en el British Open, ¿no? Es curioso. Realmente, ¿no? Donde incluso algún año, en el 91 llegaron a debutar cuatro a la vez, ¿no? Ajá, exacto. En el año 91. Sí, sí, o sea, que en cierto modo, pues, estamos Alejandro del Rey y David Puch están haciendo historia esta semana en Los Ángeles Country Club para el Golf Español. Sí, bueno, a ver, a ver, lo incluimos en el apartado de anecdotario, ¿no? Pero bueno, esto es el libro de historia, eso sí. Exactamente. Ese dato queda ahí, como dice el clásico, David, queda en Los Anales de la historia, pues quedará eso, ¿no? Que aquí debutaron dos españoles. Y después, muy interesante, el reportaje de números de John Ramm, que creo, David, si no me equivoco, que este jueves va a jugar su ronda número 101 en Los Grandes. Cumplió justo 100 rondas de golf en el PGA Championship de UGIL, ¿no? Con la cuarta ronda del PGA Championship, esa fue su ronda número 100 en Mayors. Y realmente, la media del muchacho no está nada mal, ¿eh? No, 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 no está nada mal. Y sobre todo, que quizá a alguno le sorprenda, pero ya están estos tíos de Tengolf mirando debajo, buscando debajo las piedras datos ridículos. Bueno, hasta cierto punto es ridículo el hecho de jugar, de haber sumado ya 100 rondas de competición en Los Mayors. No es tan sencillo, ¿eh? No digo que haya pocos que lo hayan conseguido, porque todavía son unas cifras a las que han llegado pues un buen puñado de jugadores en la historia. Pero cuidado, ¿eh? O sea, que si nos ceñimos, como ha quedado explicado en el reportaje, al Golf Español, pues solo 5 jugadores han llegado o han sobrepasado las 100 rondas de competición en Los Mayors. Y nos estamos refiriendo, obviamente, a Severiano Medestero, José María Olazaba, Sergio García, Miguel Ángel Jiménez y Rafa Cabrera Bello, que las ha pasado por muy poquitos. Rafa suma a 106. Y John, si todo va bien esta semana, tendría que llegar a 104. Exacto. O sea, que es que es un dato que no es tan anecdótico, vamos, que no es tan anecdótico. Que llegar a 100 rondas de golf en grandes no es fácil. Y fíjense ustedes los nombres que acaba de dar David. O sea, es que estamos hablando de Rafa Cabrera Bello, que cualquiera de nosotros o cualquiera de los que esté escuchando esta bola provisional dirá Bueno, pero si Rafa lleva 10 años jugando grandes, bueno, pues ha superado por poco las 100 rondas de golf en Los Grandes de momento. Pero, por ejemplo, jugadores como Gonzalo Fernández Castaño, que han jugado bastantes grandes, o Álvaro Quirós, o Pablo Larrazaba, el que está aquí, y también ha jugado ya unos cuantos grandes, no han llegado a esas 100 rondas. O sea, que es que realmente no es una cifra tan sencilla, ni que esté al alcance de cualquiera llegar a 100 rondas de golf en Los Grandes. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que jugar muchos grandes, eso es evidente, y también hay que pasar muchos cortes. Porque, claro, el grande en el que no pasas cortes sumas dos, no cuatro, sumas la mitad. Es aritmética pura, no tiene mucho misterio el asunto, pero es así, ¿no? Es así. Así es, ¿no? Y nos quedamos también con esa media de golpes, ¿no? 70 con 83. Que lo mismo se dice pronto, ¿eh? 70 con 83, media de golpes en Los Grandes, que creo que es una cifra fantástica por parte de Jon Ram, y que refleja muy bien el rendimiento que ha ofrecido en líneas generales Jon en Los Grandes desde que debutó, ¿no? Allá por 2016 en Oakmont, ¿no? En ese US Open que jugó como amateur en Oakmont. Sí, y por un lado, nos vuelve a recordar lo difícil que es jugar bajo par en un grande. Luego hay grandes y grandes, luego hay jornadas y jornadas, claro que sí, y también en los grandes hemos tenido jornadas exuberantes de verdis, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero que al final, en cualquiera de los cuatro te iría, ¿eh? Al final, una vuelta bajo par tiene un valor muy importante, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, estamos hablando de Jon Ram, ¿no? Y está en 70 con 83, que es magnífico, ¿no? Pero que también nos está indicando la dificultad, ¿no? Sí, totalmente. David, un detalle, y ya vamos acabando, ¿no? Estas bolas provisionales express, ¿no? De US Open. Bueno, hablábamos mucho, precisamente, pues el pasado domingo, ¿no? Cuando grabamos el anterior podcast y también la semana pasada, de que, hombre, que esta semana uno de los puntos de interés, evidentemente, iba a ser, pues todo lo que, pues toda esa fusión, ¿no? Del PGA Tour, DP World Tour y Leaf Golf, pues que... Maneja mi barca aquí. Ahí estamos. A deriva me lleva aquí. Bueno, no, no, perdón usted. No, no, que es que es de obligado cumplimiento la sintonía, si no, no se puede hablar del tema. Y el, bueno, bueno, el asunto es que decíamos, oye, que se va a hablar mucho esta semana de este tema y tal y cual. Bueno, hay que decir que, de momento, se va a hablar, evidentemente, pero que la USGA está poniendo cierto empeño en que tampoco todas las ruedas de prensa vayan o giren en torno a este asunto. Que sí, que alguna pregunta se puede hacer, pero que no vaya todo el interrogatorio tirado por ahí, ¿no? Lo está pidiendo, lo digo por si ven que a lo mejor no hay tantas preguntas como cualquiera que había a esperar, bueno, pues porque se está pidiendo respeto a esta semana, ¿sabes? A la semana del US Open, que aquí hablemos de este grande, que hablemos de Los Ángeles Country Club, etcétera, 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 que se hable de golf y que se hable de competición y que sí, que lo otro, por supuesto, que hay que preguntar, pero que no vaya toda la rueda de prensa relacionada con ese asunto, ¿no? Lo podíamos ver precisamente ayer en la rueda de prensa de Fitzpatrick, ¿no? Sí, en ese sentido, tomaron buena nota de la experiencia del año pasado, ¿no? Que les pilló también todo el lío, ¿no? Todo el Leaf Golf recién arrancado, recién estrenado, les cogió en medio y al final, pues mucha atención se desvió hacia allá, como no cabía que fuera de otra manera, por otro lado, ¿no? Las cosas son como son, pero a la USGA, como es lógico también, pues quiere proteger lo suyo, su producto, su asunto, su cosa, y no les hace ninguna gracia, no les apetece nada que se vuelva a repetir lo del año pasado. Creo también, por otro lado, Alejandro, que este año lo van a tener un poco más fácil, porque creo, sinceramente, que es que nadie va a poder aportar nada a lo poquísimo que se sabe, ¿no? Entonces, realmente, con la primera pregunta, prácticamente va a quedar cerrado el capítulo con cada uno de los protagonistas. Oye, ¿qué te parece? Si es que no sé nada. Eso es lo que van a responder todos, ¿no? Claro. Bueno, tú en unos minutos vas a estar con Jon Ram, ¿no? Sí. Que os va a atender. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana hora local, o sea, a las 7 de la tarde en España, atenderá a los medios Jon Ram y después imagino que hará una parte también con nosotros y ya les contaremos a ver qué es lo que nos dice Jon Ram, aunque yo entiendo que precisamente este tema va a estar en esa misma línea. En yo no sé nada, a mí no me preguntéis. Esta es la puerta equivocada o la ventanilla equivocada donde hay que preguntar, pregunten en otro lado y ya veremos, ¿no? Ya veremos, sobre todo, pues qué dice sobre esa reinserción de jugadores, ¿no? En el PGA Tour, que a mí, sinceramente, es lo que quizá más me interesa por parte de Jon Ram. ¿Cómo ve él esa situación? Si cree que debe ser una reinserción fácil, sencilla, o si hay que ponerle un poquito más difícil las cosas, el tema de las compensaciones, en fin. Todo eso que es de los que más se está hablando ahora mismo, ¿no? Más de cómo va a quedar el circuito mundial, que es lo que más le interesa a los jugadores, pero es que realmente ellos no lo saben. Así que tampoco pueden aportar grandes cosas, ¿no? Oye, un penúltimo apunte, Alejandro. Estábamos comentando un poco todas las cosas que hemos ido publicando y que vamos a seguir publicando. Bueno, por recordarle siempre. O sea, Seve siempre tiene... Claro, pero es que es obligatorio, realmente, ¿no? Cuando llega un grande, al final, rascas, y en el primer nivel de rascado, ¡clam!, aparece Seveano Ballesteros. Como es natural. Sí o sí, ¿no? Protagonizando algún hito en la historia del Golfo Español y los grandes, ¿no? Y bueno, pues simplemente apuntar al detalle, ¿no? Y para más información y más asunto, pues que entre usted en Golfo y lo lea. Claro. Querido oyente, querido oyente, querido oyente. Bueno, eso, ¿no? El próximo lunes, día 20... Sí. No sé si es lunes o martes. Bueno, el próximo 20 de junio se cumple... Martes, martes. El próximo martes, 20 de junio, se cumplen dos años, ¿no? De esa victoria de locura de John en el US Open. Pero también el próximo martes, día 20 de junio, se cumplen 40 años, por eso lo destacamos, ¿no? Al final esas cifras redondas, ¿no? 40 años del primer top ten de un jugador español en un US Open, ¿no? Y fue Severo, ¿no? Al final de aquello... Qué curioso que fuera Severo. Qué curioso, ¿verdad? Te parece noticioso el asunto. Es sorpresa que fuera Severiano Ballesteros el que lograra el primer top ten en un US Open para el Golfo Español. Sí, sí, sí. Fue Severiano Ballesteros, fue en 1983, fue en Oakmont, plaza absolutamente mítica en la historia del US Open, y fue un Severiano Ballesteros que incluso anduvo cerca de ganarlo, ¿no? Porque salió líder a jugar la última ronda. Bueno, las cositas de Severiano, pero que es que nos encanta recordarlas, y además que es un perpetuo homenaje que nosotros queremos hacerle, y creo que con todo el merecimiento... Totalmente, totalmente, David. Más que merecido al genio, al absoluto genio, a la leyenda de Pedreña, a Severiano Ballesteros. Siempre, siempre... Oye, Alejandro, y que de aquellas cosas, de aquellas cosas, vienen estas otras. O sea, que la victoria de John de hace justo dos años, pues está relacionada. Yo, yo... Desde luego es mi manera de pensar, de ver las cosas, ¿no? Tiene que haber un pionero, tiene que haber alguien que vaya dando esos pases hacia adelante, y que de alguna manera, por esos famosos y misteriosos vasos comunicantes, van calando en las generaciones posteriores, ¿no? Van llegando, ¿no? Van demostrando que sí, que es posible, ¿no? Igual que Severo demostró que era posible ganar a Estados Unidos en la Ryder Cup, ¿no? Bueno, pues es que es así. Realmente están comunicados, ¿no? Un éxito con... De alguna manera están comunicados aquellos éxitos y estos otros. Sí, sí. Que le pregunten, si no, al gol francés. ¿Cómo les hubiera venido a ellos un Severiano Ballesteros, no? Y todavía lo están buscando, ¿no? Así que, que nada, que este ha sido el primer acercamiento, la primera pincelada sobre el US Open, esta primera bola provisional especial. Aquí seguiremos todos los días. Y que estaremos, estaremos... Ah, eso, sí, sí, perdona, le vas a decir todo. Sí. Que estaremos, que estaremos todos los días, igual que en el PGA, igual que en el Masters, y igual que probablemente en todos los grandes, mientras el cuerpo aguante. Y mientras ustedes nos aguanten también, que esa es la clave de todo. Exactamente, más bien, más bien. Y el día que ustedes... Más bien va a ser eso. El día que ustedes no quieran, nos mandan una cartita, ¿sabes? Pero que no hace falta ni que sea a mano, sino que nos mandan un e-mail y dicen, oye, por favor, podéis parar ya, que sois muy pesados, y ya está, y nosotros humildemente paramos. No hay ningún problema. Y también se pueden hacer peticiones, ¿eh? De canciones. Eso por si... Exacto, es verdad. Oye, estoy harto ya de por qué no cantáis el porrón pompero. Y lo pensaremos, lo prepararemos, lo ensayaremos y cantaremos el porrón pompero. Así es, así que nada, bueno, pues aquí seguiremos. Que muchas gracias, como siempre, por escuchar esta bola provisional. Y muchísimas gracias, David Durán. Cuídese, hombre, cuídese por los gils. Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es el indio. La culpa es el indio. La culpa es el indio. Gracias por ver el video